que el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021 sobre dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva, más allá de la crisis del COVID-19 en el cual la Cepal actualizó su proyección de crecimiento regional para este año a 5,9% y advirtió que la región tendrá una desaceleración en el 2022 con una expansión estimada de 2,9%. Lo que nosotros queremos mostrar es que la crisis en realidad agudizó sin duda los problemas de baja inversión y productividad, de informalidad, de desocupación, de desigualdad y pobreza, lo que hace muy difícil una trayectoria de crecimiento sostenible y sobre todo inclusivo. Entonces pues sí, la verdad, volvemos a reiterar que estamos entre la paradoja del crecimiento, un crecimiento sí del 5,9% no cabe duda, pero que refleja un fuerte arrastre, rebote en el crecimiento en 2021, sustentado por el consumo, las exportaciones también un tanto, pero una desaceleración muy importante en 2022, ¿verdad?, de 2,9%, tres puntos menos, en un contexto de mayores, de profundidad y de profundización más bien de las brechas estructurales que enfrenta la región. Necesitamos una mirada estratégica, recuperar la inversión y el empleo en sectores concretos ambientalmente sostenibles, como hemos mostrado, evitar los ajustes tempranos. Eso nos preocupa un poco de que se está hablando de, bueno, ya hay que ordenar las cuentas fiscales. Ojo, no adelantar. Hay que tener una política fiscal que acelere la inversión pública, que incentive y atraiga la privada con este crowding in, que nos ayude a la sostenibilidad de la política fiscal con ingresos tributarios. No hay otra. Reduciendo la evasión, revisando los gastos tributarios, como hemos dicho. Con políticas industriales, sectoriales, laborales que dinamicen el empleo. Acciones multilaterales para ampliar el espacio de la política fiscal y monetaria que serán esenciales para la recuperación de los países. El documento muestra que los problemas estructurales que por décadas han limitado el crecimiento económico de la región se agudició producto de la pandemia y limitarán la recuperación de la actividad económica en la región. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.